Música Estamos en la tarde de Unirío TV, como siempre por supuesto por la pantalla de la tele pública universitaria. Ahora vamos a hablar con, siempre decimos un hombre de la casa, cuando es alguna persona que ha estado mucho tiempo en nuestra querida universidad y por algunas razones de la vida, laborales o de diversa índole, hoy por hoy no se encuentra físicamente en el día a día aquí en el campus local, pero es un amigo, insistimos, una persona de la casa, Matías Cachahué. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá andamos contentos de estar en casa. Bien, buenísimo. En la UNI de Recuerdos es la casa. Un gustazo poder, bueno, verte, saludarte, compartir unos minutos y bueno, si es con una entrevista, mucho mejor. Estoy en cuenta. Estuviste hoy temprano en el marco de que es una jornada de ciencia política, ahora en un rato también en el centro de la ciudad, en ATSA, con la presentación del libro Más Allá de los Monstruos. Bueno, hablas de Latinoamérica, todo tiene que ver con lo que es la producción de un centro de estudios. ¿Cuál es el enfoque, Matías? El enfoque, el enfoque del Más Allá de los Monstruos. Primero lo que hay que decir es que es una obra colectiva. Y es una obra colectiva también en la dimensión de que la propia editorial de la universidad lo publicó, la gente de Unirío, con el apoyo del conjunto de la universidad, con el apoyo del rectorado. Eso es también parte de la dimensión de la obra colectiva y estar, si se quiere, en casa. Es un libro que copila una serie de 20 artículos, de articulistas a algunos jóvenes, otros ya más consagrados, para dar una lectura, un debate a la actual situación mundial y regional y las coyunturas, cómo esa situación mundial y regional se expresa en las coyunturas de algunos de los países de la región. Y la frase que titula el libro, el Más Allá de los Monstruos, es una invitación a mirar la realidad global, la realidad mundial, la realidad regional y de esos países, más allá de los monstruos. Porque cuando uno ve en la agenda internacional todo lo que sucede, cuando nos aparecen ciertas monstruosidades, con esto me refiero a los Donald Trump, a los Jair Bolsonaro, a los Lenin Moreno, a los Sebastián Piñera, a la ultraderecha europea, esas monstruosidades caricaturizadas por la prensa de materia internacional, nos impide ver qué es lo que está más allá de esos monstruos. Y que lo que está más allá de esos monstruos son efectivamente proyectos políticos estratégicos que empujan, promueven programas de gobiernos neoliberales muy costosos para nuestras sociedades y muy costosos para el sistema democrático. Me parece que la invitación del libro en general es a esa mirada. Articula reflexiones bien diversas. Estamos desde artículos que retoman el emergente democrático, popular social de los feminismos a nivel latinoamericano, reflexiones sobre la pasada década, década y media latinoamericano, las reflexiones sobre el ciclo progresista, recupera reflexiones sobre las coyunturas álgides de América Latina, o sea, qué significa, por ejemplo, Venezuela en términos del epicentro de la geopolítica latinoamericana, donde todas las fuerzas globales, a nivel global, tienen asiento en Venezuela y en la disputa en Venezuela, y recupera también reflexiones sobre lo que podríamos decir este octubre caliente, este octubre de los tres procesos electorales en Bolivia, en Uruguay y en Argentina, y en algún punto el estado de situación de lo que terminó expresándose en Ecuador, en Chile, con esas protestas y esas rebeliones, y también en el Brasil. Una mirada bastante actual, por cierto. Ahora, por estas horas, podríamos decir, está en ebullición Latinoamérica. Lo que pasa, vos mencionabas, Ecuador, Chile, bueno, casi dos presidentes en Perú, también las elecciones en los tres países, bueno, los dichos de Bolsonaro que no dejan de, lamentablemente, asombrarnos, que porque más allá de los dichos, el lenguaje tiene una construcción social de sentido, entonces no lo dice cualquiera y no dice encima cualquier cosa. Estamos en ebullición, bueno, lo que pasa en nuestro país, ha ganado en primera vuelta Alberto Fernández, está por la libertad de Lula también, es otro de los hechos que, por estas horas, los títulos latinoamericanos no dejan de ser primera plana. Exactamente. Nosotros cuando presentamos, empezamos a presentar el libro a partir de junio, que fue cuando Unirío lo publicó, hablábamos del octubre caliente y pensábamos que el octubre caliente era solo el octubre de la elección en Bolivia, en Uruguay y en Argentina. Digo, procesos electorales que se prevían que iban a estar todo lo caliente que estuvieron, ¿no? Recordemos lo que está pasando en Bolivia, que se viven días muy tensos, producto que un sector de la oposición no reconoce el resultado de Evo Morales. Siguen pidiendo la segunda vuelta. Siguen pidiendo la segunda vuelta, a pesar que incluso la OEA, la OEA que hoy es un instrumento, una extensión, es el Ministerio de Colonias, como dicen los cubanos, es el Ministerio de Colonias norteamericano y sin embargo está contando los votos en Bolivia. El gobierno boliviano ha accedido a eso y sin embargo un sector de la oposición lo desconoce, es una situación muy tensa. En Uruguay efectivamente se marcó el escenario previsible de una segunda vuelta y en Argentina con lo que sucedió, la sorpresa de agosto, el votazo de agosto y esa diferencia tan abultada a favor de la oposición, de la oposición central, del Frente de Todos y el recorte también un tanto extraño de octubre, pero que a fin y al cabo dieron una victoria en primera vuelta clara para la oposición, incluso mirándolo respecto a la perspectiva y pensando cuando se publicó el libro, mucho más clara de lo que se prevía. Ahora, ese octubre caliente tiene la incorporación, incorpora los hechos de Perú, con la situación que se está viviendo, los hechos de Brasil y las protestas medioambientales que si bien fueron a nivel global hubo un epicentro de eso en Brasil y los hechos sin duda increíbles de las rebeliones de Ecuador primero con una fuerte composición indígena en el país más indígena de América Latina y en Chile con una rebelión que está haciendo crujir a la niña bonita del neoliberalismo en América Latina. Tremendo lo de Chile, ¿no? Porque siempre, bueno, todo el mundo lo dice, nos lo vendían como el modelo a seguir, sin embargo, era una cáscara de cristal. Era una cáscara de cristal. Mati, ¿cómo se puede acomodar, si cabe el término, Latinoamérica, Latinoamérica, digo, en los próximos meses, en el corto plazo? Porque hay como un, no sé si es el término correcto, resurgir del progresismo de alguna manera porque la derecha ha perdido espacio. Yo creo que, a ver, estamos viviendo un momento muy fundacional o refundacional si se quiere. A veces es difícil ver al calor del acontecimiento y la velocidad del acontecimiento lo que está sucediendo. Yo creo, me inclino a decir que efectivamente América Latina, no soy el único que lo dice, es una región en disputa entre un neoliberalismo o un programa de gobiernos neoliberales que en el 2015 habían aparecido con fuerza y con claridad, que rápidamente colapsaron y que volvieron a colapsar. Caso Argentina es notable, pero también está pasando en el Brasil de Bolsonaro. Eso expresa la decisión del Tribunal Superior de Justicia Federal, que es una decisión jurídica, pero también política, que marca efectivamente un cambio en las correlaciones de fuerza de la región y de Brasil en particular. Y me parece que en esa América Latina en disputa este neoliberalismo combate en retirada mientras efectivamente hay un relanzamiento de los espacios progresistas, posneoliberales, desarrollistas, de acuerdo a los matices. Pero me parece que eso está siendo así. Y lo interesante es ver, sobre todo, muy particularmente, a diferencia de la famosa década del siglo progresista, de 1999-2015, esa década y media, me parece que lo que pasa ahora es que la disputa ha tomado semejante nivel que los actores están explicitando sus posiciones mucho más de lo que se creía. El caso paradigmático es el caso de Alberto Fernández, presidente electo, diciendo a los 30 segundos de haber festejado su triunfo, Lula libre, no queremos ser Chile y no queremos ser Ecuador. Me parece que es interesante, efectivamente, que la tensión es tal, la escalada del conflicto regional es tal, que los actores blanquean posiciones con claridad, con decisión, con contundencia. Ahora, blanquear posiciones no es lo mismo que llevar adelante programas de gobierno donde efectivamente creo que va a haber una situación de tensión, va a perdurar esta situación de tensión. Claro, sí, algo de cola va a traer esto porque de un día para otro no cambia, lamentablemente. Nos vamos un poquito más allá, los reclamos en Hong Kong, la guerra comercial China-Estados Unidos, que por ahí tiene algunos atenuantes pero no deja de estar presentes, los chalecos amarillos todavía con el ruido que han generado en Francia, tumultuoso también el panorama mundial. Sí, efectivamente, de hecho el libro tiene varios de los artículos miran desde el mundo. O sea, la reflexión arranca en una reflexión de la situación mundial y terminan mirando las situaciones en América Latina. En su conjunto, varios artículos son sobre los países. Hay dos artículos de Brasil, dos artículos de Argentina, artículos de Ecuador, de Bolivia, una serie de reflexiones bien particulares, bien sobre las coyunturas de los países. ¿Qué podemos decir de este mundo? Efectivamente, primero es que desde la crisis del 2008, ya con claridad se muestra la madurez de una fase del capitalismo distinta. Un momento del capitalismo que podríamos decir global, transnacional, financiero, que ha dejado de una vez y para siempre muerto a ese capitalismo más industrial, ese capitalismo de la sociedad salarial, ese capitalismo más propio del siglo XX. Este capitalismo financiero efectivamente trastorna las dinámicas en las cuales se entendía el sistema mundo, por decirlo de alguna manera, o la geopolítica mundial en el siglo XX. Es otro capitalismo y en algún punto ese es el claro oscuro desde donde aparecen estos monstruos. Ese capitalismo globalizado es el que es marco de situación. De hecho, basta cruzar un pequeño paralelismo. Son muy similares las dinámicas de conflicto que hay en Hong Kong, con sus particularidades y que podríamos ahondar qué significa, qué expresan. Pero son muy parecidas las dinámicas del conflicto social de Hong Kong, de Francia y los chalecos amarillos y de Chile. Donde efectivamente la dinámica de organización de la protesta no pasa ya por la dinámica del siglo XX. ¿Cómo era la dinámica del siglo XX? Y en Argentina es un caso testigo en ese sentido. Es el conflicto desde el movimiento obrero organizado, con sus grandes columnas organizadas, que en el ámbito de la política institucional se expresaban en grandes partidos de masas. Esa dinámica pareciera que no es la actual y en realidad hay una dinámica que va desde el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, desde el uso de las redes sociales, a la manifestación de manera callejera. Espontánea. Espontánea. Entre comillas. En realidad, atrás de esa espontaneidad se esconde un proceso dinámico, distinto, digital, de organización de la protesta social que nuestras percepciones todavía no terminan de entenderlos en su verdadera magnitud. A propósito de percepciones que no terminan de entender las cuestiones, uno escucha a veces dichos de Elisa Carrió, dichos de la primera dama de Chile, la esposa de Piñera, cuando habla de los privilegios, los alienígenas. Ni que hablar, dichos de Bolsonaro. ¿Es como que ya estamos acostumbrados a que vale todo y no hay un sentido o un peso de la palabra? Yo creo que sí y es parte de este mundo de la posverdad. De hecho, si hay algo que esos monstruos han comprendido, primero y antes que nada, es este momento tecnológico. El desarrollo tecnológico, esta cuarta revolución industrial que se refiere a la revolución del Internet de las Cosas, de la Biblia en Anotecnología, de la automatización de procesos, de la interconexión del mundo real con el mundo de lo virtual, en definitiva. La primera comprensión de eso lo han tenido las expresiones políticas de la ultraderecha. Y ellos han sido los primeros en entender que la mediación, no solo económica, porque hoy ya estamos muy acostumbrados a comprar cosas y vender cosas por Internet, pero no solo eso, ni no solo las redes sociales. La comunicación nuestra es por WhatsApp y por Facebook. No solo eso, sino que efectivamente la mediación de lo social y de lo político también pasa por las redes sociales. Y eso tiene, en la dinámica de la protesta social, el caso de los chalecos amarillos, como el gran fenómeno a nivel global, pero también tiene la manifestación de estos proyectos de la ultraderecha que utilizan las redes sociales. Y ahí vale señalar brevemente dos hechos centrales. Uno es el caso de Cambridge Analytica, una consultora británica que, a partir del uso de los algoritmos de Facebook, de manera ilegal, intervino, influyó en 20 procesos probados, 20 procesos electorales a nivel global. Que le llegó la justicia inclusive a Zuckerberg. Exactamente. Y que fue tratada la investigación principal por la Cámara de los Comunes Británica, quizás la organización, el parlamento fundante de la democracia y la república en Occidente. Ese caso es central. Y el otro caso, me parece que vale señalar, es el caso del propio Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro utilizó tanto las redes sociales y Whatsapp y el uso de noticias falsas y estas declaraciones rimbombantes, misóginas, machistas, que la verdad que pareciera que nuestras sociedades se acostumbran a eso, a tal punto que su reconocimiento del triunfo electoral lo realizó en un discurso que celebró a través de su cuenta oficial de Facebook. Y que en esa transmisión en vivo, desde su cuenta oficial en Facebook, lo vieron 6 millones de personas. O sea, 6 millones de televisores, de teléfonos, de dispositivos. Y la propia cadena Globo, que es el multimedio, la corporación multimedia privada más importante de América Latina, tuvo que transmitir, copiando la imagen desde la cuenta oficial de Bolsonaro. O sea, este momento tecnológico incluso subordina a las grandes corporaciones multimedia. Y efectivamente han trastornado nuestro sentido de la democracia y nuestro sentido de la organización de lo social. Hace poco leía una nota muy particular que era interesante. Decía, la democracia, esa organización de lo social que funciona a velocidad analógica, confronta con un capitalismo que marcha a una velocidad digital. Está clarísimo, está clarísimo. Lamentablemente. Lamentablemente. Mati, no tenemos más tiempo, lamentablemente también. Por favor. Un gustazo tenerte y como siempre, bueno, la idea de poder juntarnos a charlar y a conversar estas cuestiones que tanto nos interesan y que de tanta importancia entendemos son para nuestra ciudad, la región, esta querida Latinoamérica, para no ser nunca más el patio de atrás de nadie. Exactamente. Gracias, Mati. No, por favor. Así hablábamos con Matías Casiahue, una persona de nuestra casa, ahora docente en la Universidad de Hurlingham y también, por supuesto, con diversas actividades en el campo académico de la investigación. Y este libro que se presenta hoy en Río Cuarto, sucedió lo propio esta mañana en el campus local, ahora en la sede de ATSA, en el centro de la ciudad, titulado Más allá de los monstruos. Hacemos la pausa, ya volvemos. Más allá de los letters. Más allá de los monstruos. Más allá de los monstruos. Más allá de los monstruos. ¡Gracias!